Un cordial saludo para todas las personas que estéis viendo en el canal y tanto apoyo, muchísimas gracias, gracias a ustedes, sin ustedes no soy nada, no mentira, bueno un saludo para todos, gracias, sin ustedes no soy nada, porque ya gracias a Dios, por fin, tanto tiempo yo quería y ya bueno, no quiero hablar, no quiero hablar a veces yo todo ahí, bueno Ok chicos, no me refiero, bueno, espera, espera Gran problema ha causado ese lío, pero nos beneficia, la gente de Sabler ha entrado en pánico, ahora su destrucción es solo cuestión de tiempo Una vez que recupere a Ashley, su misión acabará, no será un problema No, Raúcer se encargará de mí Corre, ve por la muestra, no tardes No lo olvides Wesker, yo no juego con tus reglas Bueno, me refiero, para que no hable tema por YouTube, del copyright, de lo derecho a autor y bueno, bueno ahí está, ya, bueno ya aprendí un poco de lección ya, para no tener problemas del copyright, de la música, de lo derecho a autor y ya, bueno Gracias a Dios, ya estoy tranquilo, estoy bien, y ese serían mis últimos gameplays, ok chicos, mis últimos gameplays de este año 2021, porque 2022 El 2022, el 2022 ya no voy a hacer gameplay, ya de repente voy a, bueno, de repente ya el 2022 ya se va a acabar el COVID-19 Ya, bueno, cualquier cosa puede pasar, y bueno, voy a grabar videos, y también, muy también chicos, voy a grabar videos de, como se llama, los mejores decoraciones en navidad chicos, estén atentos Bueno, no sé, los mejores decoraciones en navidad, en Lambayeque, bueno, algunos lugares, bueno, de Lambayeque, ahí voy a buscarlo nomás, si hay unas decoraciones de navidad, para, para que no se aborran Y también no voy a poner nada de música, porque ya tú sabes del copyright, de lo derecho a autor, y bueno, solo nomás ya, voy a buscar nomás ahí No sé, ojalá que Dios quiera, bueno, ojalá que Dios quiera, podré, como se llama, crear una música navideña, no sé, pero, dependiendo, pero ya, pero ya voy a intentar, eh, grabar videos de navidad, de, así, del parque infantil No, el parque infantil, no, el parque de la Venus, perdón, todo en la ciudad de Lambayeque, no sé, vamos a ver, si va a haber decoraciones o no, navideños, porque ya tú sabes, ya está muy poco, crisis del, como se llama, del COVID-19 Pero ya, pero vamos a, hacer mis últimos gameplays de Resident Evil 4, y también en GTA Vice City, bueno, saludos para todos, y bueno, seguimos, vamos a seguir la misión, ok Bienvenido, eh Tengo una buena selección de cosas en venta que quieres comprar Vendo, vendo, vendo Una espinela Sí De nada Robi Ah, ok Espérate, con Rubin Te lo compraré a un alto precio Mmm Ok Esto es un mapa para comprar, eh, lanza Ok, espérate, espérate Hay que he hecho, bueno, no importa Vamos a ver aquí Vamos a poner acá Ah, no, muy grande Qué lástima Dejamos así nomás Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Mmm, después Ok, después, después, después Bueno, aquí me está esperando, ok Mmm, voy a poner Con la TMP Ahí está Ahí está Con la TMP Con cuidado, nomás Guato Bien Bien Nada mal, eh A ver Bien 1200 Esperemos que venga Esperemos que venga Alguien Ahí está Ahí está Dinerito, eh Esperemos que venga Muerto Perfecto Alguien más No, nadie Perfecto Vamos a Ya murió Ay, tengo una mala puntería A ver A ver Perfecto Genial A ver A ver A ver A ver A ver A ver Un nariz, ¿no? Ah Mmm Qué coincidencia, eh Tengo un Una munición de pistola Ok 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 Vamos Ok Ok, vamos A darle con todo Rosalind 4 Munición Y rifle Genial Uh Guato Necesitaba Ok, no hay nadie Vamos Ok, me tengo que ir por acá Con cuidado O por acá Y nosotros le usamos la TNP Ok, vamos a ver Perfecto Perfecto Tenemos que Perfecto Que una bala muere ¿En serio? Bueno Bueno, muerto Con una bala ¿Ya está? ¿Ya? ¿Ya tengo con una bala? Bueno, la primera La primera no se murió más rápido, eh Ok Nuevecientos Mil cuatrocientos Bien Una flash granada Una munición de pedaz, eh Ah, ok Está mal puesta Ok Vamos a poner aquí Ahí está Perfecto Vamos a recargar la bala Vamos a recargar las balitas Vamos a recargar las balitas Para no Ya tú sabías Eso Muy bien Dejamos así Que es casi Los diez mil, eh Vamos a ver Que venga Uh, ok Espera, espera, espera Eso es Nada mal, eh Espera, espera, espera Eso es Perfecto Vamos a dispararle a él también Muy bien Ahora vamos a dar un Un buen 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 Vamos a disparar la cabeza Listo Jajajaja Wow Un spray Increíble Nada mal Con un spray, eh Lanza minas Vamos a Con cuidado, eh Voy a parar la cabeza Un poquito Vamos a acercar con cuidado Y ya está A ver, tengo la migla Tenga la migla La peladita La peladita La peladita Muere calvo Jajaja Bueno Listo Jajaja Una muerte Espectacular Vamos a utilizar la pistola Para no gastar la munición La peladita La peladita La peladita La peladita Ahí está Disparamos A ver Disparamos De la cabeza Listo Muerto Yerba amarilla Mmm Si Uh Yeah baby Mmm Bien Un gato dorado Perfecto Bien Vámonos Uy Esta parte va a estar Un poco difícil Pero ya A darle con todo Chiquito Bueno Ahí de repente Voy a saltar A una cinemática Al de Ya tú sabes Vamos A darle con todo De Rosling 4 De Caminos Separados Bien Munición Ah Genial Ah Espera Espera Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Ahora Si Ya Genial Moneras Hay que ir Rapidisimo Rapidisimo Tenemos que ir Rapidisimo Comprobación Impuesto A Dirigiría Necesita Llave En la Activación Solo Ok Uh Ok Recoge Una granada Bueno Después Ya tú sabes Cuando aparece Una cinemática Lo Lo Flecheo Y me voy Por acá Listo Vámonos 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 Bien 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 ¿Qué quieres? Ok Listo Perfecto Perfecto Uh Menos mal Menos mal Es para evitar La muerte Espera 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 Ahora Carga Rápido Las balas Eso es Uh Bien Una munición TNP Vamos Con Todo Ay Dios Bien Vamos Crank Alguien Crank Lo está esperando Eh Es el secreto Perro Ahí está Vamos Uh Vamos Vamos Con Ay Menos mal El otro El otro Está esperando Como Imbécil Lo que coge rápido Eso Ok Ok Rápido Eh Uh Casito Eh Casito Vamos Bien Vamos 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 A darle Cantada Chicos Ojo Espera Buena Buena Una granada De mano Perfecto Tengo que Estar Más Rápido Una Uh Ok No tengo No tengo Balas Eh No hay problema Bueno Ni modo Vamos A darle Con Todo Eh Acá Listo Listo A ver A ver Por acá No hay Nada Ok 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 Vamos Uh Uh Yeah baby Vamos A ver Munición de pistola De repente La voy a necesitar Eh Eh A subir arriba Uh Hablando Hablando Del tema Bueno Bueno Hablando Del tema Hay un Bueno Hablando De recuperación Bueno Hay una Hierba Ah Una Amarilla Yo iba a decir Una hierba Roja Para A tu Sabia Esperamos Que venga No hay nadie ¿No? Bueno Ah Genial Pero Eso 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 Tenía que Recargar Las balizas Perfecto Muy Bien Muy bien Chicos Ahí está Perfecto Faltan Una Llave Roja Nomás Y Listo La Llave Roja Está Por Acá Queremos Estar Esperando Eh Si No se Te Quiere Escapar Conmigo No Escaparás Arriba Vamos Arriba Cerca Eso Es Eso Eso es Eh Para nada Eso es Listo Un Un rifle Perfecto TMP Otra TMP Bien Justo Necesitamos Munición De TMP Una pistola De 10 Ok Vámonos Vamos 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 Genial A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a recargar Las balitas Eso Es Perfecto Ojo 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 Vamos Con La escopeta Eso es A ver A ver Uno Dos Muy bien Ahora Con la TMP A ver Mato 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 Dos Bien Hacen Tranquilidad Nomás Hacen Relajación Así Jugando Tranquilo Nada Para decorarse Ok Ok Vamos A Esto Está Bien Vamos Bien Hola Por acá Hay alguien Espera Me parece Hay una Casa Hay alguien Nos está Esperando Ah Está Escondido Ok Ahí está Acércate 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 A mí A mí 1500 Perfecto Bocopeta Munición De Pistolita Muy bien Ok Problemas No Problemas Que Digamos No Problemas La TNP ¿Listo? Bien Ok Vamos A ver La TNP Porque La TNP Es muy Rápida Llave roja Hay una Llave roja Ya la vi La vi La vi La vi La llave roja Ya la vi La llave roja La llave roja Ya la vi 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 Vamos Rápido 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 Llave roja Oh Bien Bien Vamos Vamos Uy Yeah baby Esta es la llave roja A ver Uno Oh Explosión total Vale Vale Vamos a poder hacer esto Uno Acá hay otro Explosión Acá hay otro A ver Listo Destruido Vamos Ahora si Con la escopeta Con la escopetita Con la escopeta 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 Vamos a saltar rápido Porque si no Bien Tenemos que subir rápido Uff A ver con touch Chico Ah Ok Uh Baby Ven Adiósito A este lado A este lado Vamos Vamos Jajaja Bien Un Una Yerba Verde Ok Ojo Aunque venga Uno Dos Uh ¿Qué te parece Este callo? Ah No Ni modo Muérete Rápido 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 Bien Bien Ok 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 Vamos con la pistola Con la pistola Más rápido A ver Cuidado Ok Y Y Listo Vamos a que venga él Ahí está muerto uno Muerto dos Adiós Eso es No Dejamos así Pum 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 Alaka A mí Jajaja Jajaja Uh Adiós 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 Como tú Bueno Se murieron ellos Bueno A comer el huevo No más Listo Destruido Bueno Vamos Bueno Ya están Destruido Perfecto Ah Genial Ok No hay problema No hay problema Vamos a recargar la bala Esto Esto es Eso es Pum Vamos a darle Con todo El Ruzlingo 4 Sepárate Waves Caminos Separados Bien Ah Ok Gracias Bien Por si acaso Voy a guardarlo Porque no quiero Ya tú sabes Por si acaso Así no quiero Así Arriesgar Bueno Me refiero No quiero Así Hacerlo otra vez Cuando se cuelga El juego No quiero repetir Otra vez Porque tanto esfuerzo Dice Esfuerzo Ya Bueno Acá está De Alago O un Del Ruzling Nivo 4 Una hierba verde Acá hay uno Rifle A ver A ver Acércate Viene Alguien viene Por acá Bien Muy bien Muy bien Muy bien Genial Tengo que Lesarme Este A ver Parte 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 Listo Mordo Ok Vamos 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 a utilizarla Con el Con el Rifle Vamos a volver A subir Bajamos Y vamos a volver A subir Porque hay Acá hay Ballestas Y esto es De repente Viene Alguien Ya Tengo que Dar el cuchillo Otra vez Al Tipo Este Lo matamos Porque no quiero Perdermelo Aguantar Mirad Tratame No Mal Ya Uh Ya murió Son dos veces Ok Munición Escopeta Munición De TNP Ustedes Ustedes Pueden Rezar Porque Con esto Jajaja Ok Vamos Adelgando Todo Eh Ok Vamos Vamos A hacer Esto No Primero Con Granada Aquí Listo Muerto Genial 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 Espera Más Bien Bien Mira Adelantado Año Nuevo Quemando Muñecos Jajaja Si no es alguien Bien Al entrar Adelantado El año Nuevo Eh Aquí Muere Uno Muere Dos Ok Este pelón De miércoles Tiene que morir Tiene que morir Ahí Está Listo Treinta 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 Todos Treinta Eh Treinta Treinta Sería Sesenta Municiones De TMP Ok Oh ¿Qué es eso? Ah Una lágrima Indigo Perfecto Espérense Un ratito Otro TMP Una Una munición De TMP Espérense Espérense No es nada Acá hay un Munición De escopeta No Ok No es nada Vamos a lanzar esto Y vamos a Ok Vamos a Uy Casito Caritas de pared Bueno Yo no me lo cogí Bueno Adela con Todo el Resident Evil Cuatro Piedra verde Perfecto Esta piedra verde Es muy buena Para combinar Perdón Eh Para combinar Con este De El gato Dorado Siempre me da Un hipo Perfecto Vamos a Que venga Yeah Tenemos que acercar Y esperamos Que venga Que venga Todos Y paramos El Y paramos Ok Ok Muerto otro Por huir Cobarde Ok Yo te voy a matar A ti Papel higiénico Perfecto Perfecto Deja la ahí No Perfecto Ah ok Ok Viene 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 Bien 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 Abrimos la puerta Ok Vamos a Romper Todo esto De Los barriles De Chao El 8 Ok No Bueno Muy bien Vamos a darle Control a Rosy En el 4 De Sepárate Ways Caminos Separados Ok Vamos a Mezclarlo Con El Amarillito Perfecto Esperemos Que venga A ellos A los dos Lo hice Un Headshot Vamos a Recargarlo Eso es Vamos a apuntar La pistolita 1 2 4 5 6 7 8 9 10 Listo Tengo que matarlos Con 10 balas Una munición De TNP Genial Vamos Que bien Vamos Listo A ver con cuchillo Así Genial Uh Pera Pera Listo Eh Uy Es la única bala Que tengo No 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 Vamos A ver 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 Listo Vamos Muerto A ver Que raro Que raro Que raro Que no me den Nada Vamos a subir Las escaleras Las escaleras Vamos a subir Con Bueno Con Todo Como Si 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 Ok Vamos 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 Aquí No A ver Yo Aquí Uno Dos Tres Cuatro Espérate Espérense Espérense Ok Ahí Está Listo Vamos 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 Por si acaso Eh Ok Vamos A guardar Otro Bueno Por si acaso Porque ya Tú sabes Cuando cuelga El juego Cuando se cuelga El juego Ok El libro Que es eso Ah 1500 de monedas Ok Piedra roja De fe De la fe Ok Vamos a abrir Ok Acá Hay un Como se llama Vamos A recargar La balita Un puente De fe No Wow Bueno No hay problema Ok Una granada Perfecto Acá hay una Hierba amarilla Lo mezclamos A la verde Y listo Vamos Mira 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 ya La guan Que está subiendo La vida Al máximo Casi al máximo Que digamos Pero vamos bien En Resident World 4 Tenemos que hacer Todo esto Ok Ok vamos Tengo que recargar Las balas Si Bien Paramos Perfecto Ah Y quito Este no Era para el Bueno Era la pistola Bien Uy Ahí viene Alguien Escucho 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 Bien Alguien Perfecto Ahora si Con la TNP Listo Bien Uh Perfecto El azul Es muy buena Ahora si El El azul Los dos Podemos mezclar Normalmente Completado Perfecto Vamonos Vamos a recargar Las balitas Balitas Vamos a recargar Listo Ahora vamos a utilizar La pistola La hierba verde Perfecto 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 Genial Tomamos A darle con Todo Eh Bien Un rifle 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 Munición Del rifle Perfecto Al recargar Las balitas Ok Aquí Ah Si Normal Perfecto Porque voy a necesitar Usar la escopeta ¿Viene? Genial, no tengo espacio Le tiramos una granada A ver Se muere Perfecto A utilizarle el La escopeta Ok, vamos a Mejor este Muerto Genial Genial, a ver A ver, a ver, a ver Ok, vamos a utilizar A ver, ¿Cuánto accion? Allá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Vamos Vamos. Bien, vamos a utilizar la pistola. Genial. Muy bien, tenemos que gastar en alguna manuición porque no tengo espacio. Perfecto, escucho la pelea de Leon y Krausen. A ver, vamos a ver. Está arriba. Bueno, lanzagasios. Ok, voy a tener el intento y listo. Listo. Vaya, es la perra de vestido rojo. Parece que ganamos esta ronda. Tal vez puedas prolongar tu vida, pero no creas que te escaparás de tu inevitable muerte. Se conocían. Algo así. No será hora de decirme la razón por la que estás aquí. Quizás en otra ocasión. Ok. Sepárate, wey. Capítulo 4 completada. Vamos. Fin capítulo. 61%. 80 enemigos. 0 muerte. Vamos a darle con todo. Leon S. Kennedy. Quizás lo más esencial de esta misión. Esta historia no estaría completa sin él o sin sus habilidades de supervivencia. Tiene lo que se necesita para sobrevivir. Lo comprobé antes. Y ha mejorado bastante. Es un genio. Tiene inteligencia y sabe cómo usarla. Además de eso, su servicio como agente del gobierno lo fortaleció. Trabajaré a escondidas para hacerle creer que tiene el papel principal. Aunque sé que no será nada fácil. Considerando la participación de Sattler y Krauser, puede que surjan problemas imprevistos. Por lo que voy a necesitar de apoyo para lograr mis objetivos. Trataré de mantenerlo en su lugar. Y hacer que todo salga bien. Y claro, su papel en esto no existía hace unos meses. El mío también era más así. Pero eso fue antes de que secuestraran a la hija del presidente y enviaran a Leon a rescatarla. Fue un gran cambio en el guión. No creo que deba preocuparme. Leon pasó por cosas peores y siempre salió oliendo a rosas. Su suerte constante es parte de la razón por la que tengo una fe absoluta e inquebrantable. Por el destino que le espera. Ok. Ahí están demostrando, chicos. Perfecto. Ahí lo estamos demostrando. Bueno, chicos. Ya está. No puedo leer porque a veces ya voy a... Bueno, ya mi almuerzo. Ya llegó el almuerzo, el almuerzo, el almuerzo, el almuerzo. Y bueno, chicos. Así es todo el video de hoy. Gracias por ver. No se olviden de dejar su like. A continuación se viene la última parte. El capítulo 5 de Resident Evil 4. Y bueno, se me detecta el copyright. Bueno, tengo que silenciarlo nomás en alguna parte. Bueno, ya. Bueno, saludos para todos. Que tengan un hermoso día. Y gracias por ver el video. Bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Resident Evil 4. Ya me cuidan. Y nos vemos. Y espérenos. Hasta las 8 de la noche. Ok, chicos. Chao, chao, chicos. No, mentira. No esperen. Un corte comercial. Y retornamos Resident Evil 4. No se vayan, ok. Retornamos en dos horas. Hasta las 8 de la noche. Bueno, casi una hora y diez, ok. Nos esperamos. Saludos para todos. Gracias.